Hola hola a todos que tal bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y si queréis estar por casualidad por este canal me presenta me llamo suilin alba y como ven hoy vamos a escuchar a emilia underground este vídeo lo ha sacado varias veces bueno no olvido la canción porque está el corito tengo el par y con el mundo en crown amén estamos bendecidas ustedes ya saben por tiktok saben que también hizo la rosalía con de lado a lado o sea que sacó primero la canción y pues o sea un fragmento y después sacó el vídeo oficial entonces para que si no nos alargue tanto vamos con los saluditos de este vídeo un saludito para jonika sanja ángel fernández para alfonso miranta 7607 para ángel jacinton y para el de 167 entonces chicos sin nada más que decir vamos a comenzar ok primero aparece una escena post apocalíptica donde emilia está como que en una casa todas las cosas ha hecho un relajo o sea como si hubiese pasado el apocalipsis en la tierra o sea todas las cosas arañadas todos feos ya saben como tipo de 100 que es una serie de cw o los perdidos semejando a estas series post apocalípticas ciencia ficción me gusta mucho que parece de película todo esto bien por ella pero vamos a seguir viendo este vídeo si se apaga la luz y se prende el dj unas van para la pista y otras contra la pared tengo el party con la baby montao hoy rompemos obligao los culos hasta abajo como en el underground y la turra en cantao ok emilia empieza toda fuerte dura hace impotencia en este en este tema es muy como no se como se puede comparar un urbano no es tanto rap ni reggaeton un urbano bien oscuro por ahí por decirlo así pero me gusta me gusta es como un pop por ahí vamos a seguir escuchando esto tengo el party con la baby montao corrompemos obligao los culos hasta abajo como en el underground y los turra en cantao amén estamos bendecidas en el nombre del party de toda la gata mía estamos gastando plata nos dieron la membresía hicimos tanto ruido que llegó la policía prendieron la mar y estamos rodeados de nubes ey un terreo pa' que suben nadie la baja cuando las baby se suben la noche se activa desde que llaman al lugar ok la vestimenta super de supervivencia obviamente toda guapa sexy emilia con esos looks pero muy apocalipsis esto me gusta el tema no se como lo podemos catalogar si es un pop si es un urbano pero si ustedes saben un poquito mas pues déjenlo aquí en los comentarios vamos a seguir escuchando esto esa carita como esta tan solo di que lo prendo pero no es mal boro ese me lo llevo porque tapa el rojo escúchame papi como dice el coro ey tengo el party con la baby montao corrompemos obligao los culos hasta abajo como en el underground y los turran cantao y los turran cantao tengo el party con la baby montao corrompemos obligao los culos hasta abajo como en el underground y los turran cantao ok para que emilia le da muy pero muy bien me encanta saben que emilia siempre tiene esa esta característica de enganchar bastante con la canción y lo esta haciendo me engancha la canción no se que ritmo en si es para mi es como un pop un pop como tipo reggaetoncito por ahi por ahi va pero para que? muy pero muy bien emilia latina bastante este tema me gusta osea a mi me da ganas de bailar con este tema hasta abajo como dice ella pero asi chiquis para que me gusta bastante vamos a seguir escuchando este tema y se prende el dj una van pa' la pista y otra contra la pared bien duro papi tengo el party con la baby montao corrompemos obligao los culos hasta abajo como en el underground y los turran cantao tengo el party con la baby montao corrompemos obligao los culos hasta abajo como en el underground y los turran cantao Emilia, Emilia mami Los turros encantados Los de la espacio mami This is the big one baby Hey, hey Todos ellos en los ojos ahora son la tendencia Baby, Emilia mami Ok, the big one Ok, saben que ellos siempre hacen esto Sabía, yo sabía que de donde salía esto Pero big one siempre ha estado al lado de Emilia Con estos temas, con estos hits Y lo ha dado acá, me ha gustado bastante el tema No sé a ustedes chicos, a mí me encantó Si ustedes se han quedado hasta el final Gracias en serio, gracias por todo su apoyo Por favor no se olviden de darle like a este video Y vayan a suscribirse si son nuevos por aquí Aquí abajito, vayan también a activar las notificaciones La campanita para que no se pierdan De mis contenidos todos los lunes, miércoles y viernes A las 8 de la noche Ahora Ecuador, también pueden irme a seguir a Tik Tok Y a Instagram Que estoy subiendo mucho contenido Por allá, se vienen el último mes del año Mes de mi cumpleaños Wow, se viene todo La universidad Y estoy súper contenta, súper feliz de este año Este año he hecho bastantes cosas Ahorita que pienso Por tener mi teléfono dañado Me he olvidado de capturar esos momentos bonitos En familia, entre amigos Pero yo sé que les va a encantar el video Que les voy a mostrar por el fin de año Yo ya me estoy adelantando Pero les quiero dejar ese videito Para que en algún momento ustedes también vean Y todo lo que yo he hecho este año Siento muy agradecida Gracias por todas las personas que están aquí Y que cada día crecemos Eso me tiene muy feliz Por conectar con cada una de las personas Que está detrás de esta pantallita Y gracias Gracias por estar aquí Entonces chicos, sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos en un siguiente video Bye Chau Chau